hola amigos quiero enseñarles otro vídeo de este vídeo es como hacer los lijadores como ustedes ven aquí este es un lijador yo lo tengo albogastado tiene varias piezas aquí bueno estas son lijas normales de madera pero estos lijadores los venden los venden como accesorios de dibujo pero realmente no es necesario comprar un lijador este yo lo compré realmente porque venía en la en la caja de color de lápices de grafito para qué sirve esto bueno realmente esto sirve para para lijar las puntas de los lápices como a quien ve aquí esto es carbón esto yo lo saco punta los lápices y para hacerle una punta bien afilada se necesita es otra de las cosas es para limpiar el exceso del esfumino bueno aquí como ustedes ven aquí está esta pieza yo la hice con fibran se puede hacer también con playbook con una tabla una tablita de madera delgada se puede hacer como corte esto lo corte con lo corte con él con esta o esta sierra este una hoja de de que usan la fontanería y estaba esta pieza yo la corte me entienden así rayé primero me fijé con esta que tenía la misma plancha la puse aquí y entonces sólo marqué con un lápiz y luego corte con esta sierra y me quedó de esta manera casi similar a la otra bueno y estas lijas bueno compré una lija de las más finas dicen ellos que la más fina pero yo yo creo que la 2 40 la más fina esta es una lija de madera para lijar madera no necesario comprar bueno vamos y lo que vamos a necesitar también es esto vamos a necesitar una una engrapadora industrial para engrapar las las hojas y vamos a necesitar una tijera bueno como ustedes ven esto yo lo medí tenía dos y medio de centímetros y 11 11 centímetros medí aquí y saqué estas medidas solo 7 piezas porque si corto toda la hoja de lija sería no podría engraparlas todas con la engrapadora industrial vamos a recortar aquí no 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 bueno ya que tenemos las piezas las juntamos así de manera de que la lija quede arriba así si ponemos una hoja aquí y ponemos esta otra hoja aquí no nos va a servir va a ser un desastre mejor ponerlas todas en una toda la lija para arriba ahora vamos a ponerla aquí aquí la vamos a poner y tenemos que sujetarla bien fuerte sería mejor utilizar esto 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 lo ocupan en las en las en las bueno creo que no es necesario vamos a utilizar la engrapadora industrial pero para utilizar la engrapadora industrial vamos a ocupar un trozo de madera porque a veces a veces la grapa sale afuera de la tabla ahí y no queremos eso si no dañaríamos la superficie a utilizarlo con cuidado vamos a tener fijeza primero dejarla bien primero perdón bueno vamos a ver no 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 clavo bien tendría que volverla vamos a volver a poner las grapas porque es que estas grapas son no son de las realmente no son de las buenas vamos a sacar esta vamos a sacar esta si tienes unas grapas mejores sería bueno creo que estas estas grapas venían en la venían en la en la en la en la ahora si vamos a vamos a probar vamos a probar así sin durar la punta nos podemos lastimar, bueno ya tenemos el fijador, ahora vamos a utilizar bueno también yo a veces lo utilizo, este es un borrador, un lápiz borrador, yo lo que utilizo para hacer una punta fina al hijo del borrador, este es un borrador para borrar tinta y le saco una punta fina ahí para hacer detalles, estos son esfuminos, entonces para sacar buena punta y una cosa para sacar buena punta y limpiar el exceso del esfumino, ya quedó la punta fina y quedó limpio el esfumino, y este es un lápiz 5B para el aire y podemos sacarlo una buena punta, para eso se utiliza, bueno este carbón cuando ya queda bastante guardado ahí, entonces yo lo guardo en un botecito y lo ocupo para hacer técnica de sombreo, no desperdicio nada, bueno no te olvides de suscribirte a mi canal, dale like, compártelo con tus amigos, si te es de utilidad estos videos, dale me gusta, bueno, sería hasta la próxima.